En el año 2015, en el primer seminario llevado a cabo en Guatemala, se acordó el intercambio de información y prácticas con el objetivo de continuar con la estrategia que permita un uso óptimo de los bienes que son extinguidos conforme lo establece la ley de la materia. Participamos en este proyecto el organismo judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, CENAVED, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público. Esperamos contar en el presente seminario con nuevas experiencias y procesos interinstitucionales para la correcta extinción de dominio de todos aquellos bienes obtenidos producto de actos delictivos que tanto daño generan a la economía y a la sociedad guatemalteca. Desde hace varios años, hemos venido trabajando en consonancia con las instituciones que integran el sistema de justicia para hacerle frente a los diversos retos que en materia de seguridad, justicia y persecución del delito compartimos. El lavado de activos en el área causa un daño directo en el tejido social de la población, estimula la violencia, las malas prácticas en materia electoral, corrupción y brinda un mensaje distorsionado a nuestra juventud. Se hace imperante generar acciones conjuntas y estrategias integrales con acciones técnicas y puntuales de tipo social para estimular el desarrollo educativo, laboral, económico dentro de nuestra sociedad, reforzando para el efecto la extinción de dominio. Esperamos con este seminario lograr un acercamiento eficaz con las autoridades y fortalecer nuestras capacidades, continuar con la fluidez en los enlaces y hacerlos perdurables para la mutua cooperación interinstitucional. Los esfuerzos conjuntos por erradicar el flagelo de la corrupción y crimen organizado transnacional han generado logros significativos en incautaciones, capturas y extinción de dominio de bienes, pero sigue siendo un reto persistir en la batalla. Agradezco el acompañamiento y cooperación de la Embajada de Italia y al Instituto Italo Latinoamericano por enfocar sus esfuerzos en Guatemala, por apoyarnos con capacitaciones, talleres y formación de nuestros fiscales. Sin duda, compartir comunicación, información y experiencia se hace vital para implementar medidas interinstitucionales para combatir el delito en nuestra región. Ratifico mi compromiso de continuar desde el Ministerio Público, apoyando todas las estrategias como procesos formativos, ya que nos permite mejorar el trabajo de nuestro equipo y contribuir así al fortalecimiento de la justicia, la seguridad y la paz en nuestro país. Es para mí un gran, una gran satisfacción poder inaugurar este seminario técnico en este histórico lugar para Guatemala, la sede del Ministerio Público, que en los últimos años ha representado el verdadero bastión y el símbolo a nivel regional de la lucha contra la corrupción y la impunidad en este hermoso país. Esta satisfacción está unida, de hecho, al honor de poder tener esta intervención en presencia de todos los actores guatemaltecos del sector justicia y del gobierno, quienes están trabajando hombro con hombro para desarrollar y refinar una medida importante, como es la gestión y empleo de patrimonios confiscados para afectar a las redes criminales y, al mismo tiempo, ayudar a la difusión de la cultura de la legalidad. Regresando al tema principal de este seminario, en Italia el sistema normativo de gestión y empleo de patrimonios confiscados constituye una etapa importante del lento proceso de crecimiento cultural en la lucha contra la corrupción para la liberación de la opresión de las redes criminales, las mafias. De hecho, mi país se dispone de una importante legislación, como podrán apreciar en las exposiciones en este seminario de los expertos italianos invitados, en lo referente a la gestión y al empleo de patrimonios confiscados con la institución de una agencia nacional para la administración y el destino de los bienes secuestrados y confiscados a la criminalidad organizada, cuya función es administrar los bienes mencionados, dirigiéndolos hacia finalidades institucionales y sociales. En mi calidad de secretario general de la Secretaría de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Senaved, agradezco a la Embajada de Italia en Guatemala por brindarnos esta cooperación técnica, la cual, estoy seguro, lo ayudará al fortalecimiento de los conocimientos de nuestros funcionarios en materia de administración de bienes en extinción de dominio. Cuando se creó la Ley de Extinción de Dominio en Guatemala, se le dio vida al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio como el ente rector de la administración de los bienes en extinción de bienes en extinción de dominio. A su vez, fue creada la Senaved como el órgano ejecutor de las decisiones de ese alto organismo. La Secretaría, actualmente a mi cargo, ha velado por una eficaz administración de los bienes incautados y extinguidos, dando cumplimiento con ello a lo estipulado en el reglamento de la Ley de Extinción de Dominio. Coayuvante al cumplimiento de las políticas generales de gobierno, específicamente al eje de seguridad, con prioridad en el sector justicia, la Senaved se ha enfocado precisamente a fortalecer a dicho sector por medio de la entrega de bienes en donación o en uso provisional, por considerar que es una forma de reinserción de los bienes a la sociedad al ponerlo al servicio de la misma. Con estas acciones y otras por venir, la Senaved busca la excelencia y seminarios como este y la sinergia que existe hoy por hoy con el Ministerio Público y con el organismo judicial, tenemos la convicción que cada día que pase seremos mejores en nuestro quehacer diario. El ser partícipes de este importante seminario es de suma importancia para el organismo judicial, ya que se abordará un tema de actualidad en el contexto nacional e internacional, el cual hace referencia a la reinserción en el ciclo legal de los bienes extinguidos a partir del modelo italiano. Este seminario forma parte del proyecto de cooperación Apoyo de Italia a la Estrategia de Seguridad Centroamericana, el cual hace especial énfasis en las repúblicas de Honduras, El Salvador y Guatemala. Es de recordar que los tres países afrontamos problemas comunes que atentan contra el régimen de legalidad y la seguridad en la región. Tal es el caso del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la migración, entre otros fenómenos sociales. En este sentido se hace imprescindible el fortalecimiento de los Estados a fin de dar respuestas efectivas que contrarresten estos problemas y que garanticen el cumplimiento del Estado de Derecho en toda su dimensión. Gracias. 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 Gracias.